No, y qué linda que estás. Muchísimas gracias. Sí, vamos a disfrutar de esta noche tan linda. ¿Por quién estás vestida? Natalie Márquez, joya somero y pica. Perfecto. Bueno, ¿y esta noche cómo se viene? ¿Disfrutar con amigos? ¿Saludar a gente que no ves hace rato? ¿Cómo se vive la noche? Sí, todas esas cosas. A divertirnos, a ver looks. Y a divertirse, saludar, disfrutar. Y una salida de novio también, ¿no? Bueno, los chicos deben haber quedado cuidando, no sé, abuelos, niñeras. Lo están cuidando, sí, lo están cuidando. Sí, lo están enviando. Siguen los planes de agrandar la familia.